Saludos, Dinita. Saludos para todos. Aquí estamos con Sandrita. Así es. Una ávila artesana de nuestro país, El Salvador. Cuéntenos, Sandrita, ¿qué es lo que está haciendo usted con el mango? Un mango en flor. Un mango en flor. Sí. Mire, ¿cómo hace para manipular el cuchillo ahí? ¿Cómo aprendió esa destreza? Ah, pues es muy fácil. Solo que se tiene que meter no muy adentro y si lo hace muy adentro se le puede caer lo que es la flor. Para que no se le caiga lo tiene que doblar y no lo tiene que ver muy al fondo. Mire, Sandrita, es fácil para quien ya puede, así como usted, ya sabe. Porque si yo lo intento... Lo puede hacer. O sea, ¿puedo aprender? Claro que sí. Pero yo creo que de aquí a que salga la otra cosecha tal vez ya voy entendiendo. Hasta que un año está saliendo. ¿Y cómo ha estado la cosecha este año? Pues, ha estado muy bien. Ha estado muy bien, sí, así se ha visto. La verdad es que el mango ha abundado mucho. Claro que sí. Y eso es muy bueno por una parte y por la otra se pone complicado, me imagino, porque los precios y todo varían. Sí, porque ahorita ya el mango y el precio pues varía porque ya hay un mango. Ajá. Entonces puede ser que ya es un poquito más caro. Ah, vale. Ya la cosecha está pasando. ¿Y qué significa para ustedes formar parte del octavo festival del mango? Sí, pues es un orgullo que nos tomen en cuenta, ¿verdad? Y es que para que sí, todos vengan a disfrutar lo que es el mango en flor y el festival del mango. ¿A qué edad comenzó usted a trabajar el mango de esta forma? Porque vemos que la flor le quedó perfecta, Sandrita. Claro que sí. ¡Wow! No tengo mucho. ¿No tiene mucho? No. ¿En serio? Claro. Sí, porque... ¿Y las camisas las mandan a hacer o...? Sí, las mandamos así. Sí, las mandamos a hacer. Sí, es bonita. Y muy alusivas, por supuesto, a esta fruta preciosa. Sí, sí. Pero a usted también le fascina el mango. Sí. Ajá. Sí, las mandas. Y por lo tanto, me imagino que lo prepara con cariño porque... Mucho cariño, con mucho amor. Porque también lo disfruta. Sí. Ajá. Y en este caso, bueno, no le voy a preguntar cuántos cortes, pero... Pero digo, para darle la forma al mango y que no se le caiga ninguna pieza... Y dice que no hace mucho aprendió. Sí. ¡Guau! Y entonces, ¿o usted es muy hábil para aprender o la persona que le enseñó...? No, pues, las dos cosas. Las dos cosas. Las dos cosas. Las dos cosas. Es una combinación perfecta. Y ahora que ya tenemos la flor, ¿así qué continúa? Es prepararla. Ajá. Para salir. ¡Me se hace agua al cabo! Sí, es para usted que le pume de todo, ¿sí? ¿Vale? Sí, es para usted, sí. ¿De todo? ¿De todo? Bueno, o para usted. Para mí solo sale el guay. Pero si es para usted le ponemos chile. Sí, es para usted. Porque yo, honestamente, desde el complejo que me tomé, estoy... No, entonces, usted decide, Dinita, si me lo va a obsequiar. A mí no me incomoda para nada que me lo obsequie. Un poquito de chile. Un poquito de chile. Ajá, para que se vean los colores. Para que se vea toda la belleza, todo el esplendor del mango. Una verdadera delicia. Y, por supuesto, saludos cordiales para todos nuestros compatriotas alrededor del mundo. Que añoran y desean el mango. ¡Guau, Dinita! Aquí está la obra maestra. Bueno, una de tantas obras maestras de Sandrita, sin duda. ¿Qué le parece si lo auscetemos a él? No, por supuesto que sí. Quiere disfrutar de una belleza de flor. Allá está. Excelente. Saludos cordiales. ¿Cómo la están pasando acá en Ichamichen? Ah, gracias. Feliz estamos aquí. ¿Verdad que sí? En familia. En familia. Olvidándose un poco de las actividades rutinarias. Sí, mire, por lo menos el día de descanso. Salimos a la vacación hace un rato. A darse la bañadita. ¿Y a ti te gusta el mango? Sí. ¿Te gusta el mango así, con chile, con el guayste, o te gusta el atol de mango? ¿Cómo te gusta? ¿Cómo prefieres? Preparado. Así preparado, la flor. Perfecto. Buen provecho. ¿Tu nombre? Michael. Michael. Arriba, Michael. Esto es. Gracias. Muy amable. Un placer saludarlo. Ok. Hasta pronto. Y aquí está Sandrita, por supuesto, con su habilidad. Sandrita, con mucha sonrisa, preparando una nueva flor. Perfecto. La delicia de nuestro país. Wow. Ahí está. Mire, con qué habilidad, eso es lo que me sorprende. En un minuto. Claro que sí. Proceda, proceda. ¿A ti te gustan los mangos? Una delicia. Bueno, prepare, prepare otra flor. ¿Chile todo? ¿Con qué te da? Con todo. ¿Le gusta con todo? ¿Cómo te llamas tú? Alejandra. Alejandrita. Bienvenida, Alejandrita. También disfruta del mango. ¿Te ha gustado venir a Echanmiche en este día? Sí. ¿Con quién andas? Con mi mami y mi abuelita. ¡Qué privilegio! Aquí anda la mami y aquí anda la abuela. Un gusto saludarla. ¿Cómo ha estado el ambiente por acá? Todo bien, gracias. ¿Compartiendo con la nieta? Claro que sí. Con toda la familia. Sí, eso es muy bueno. Aprovechando un poco el día de descanso. Así es. Así es, aunque ha estado lleno, ¿verdad? Muy bueno, pues nada. Gracias. De todos modos, se disfruta. Y aquí está la bella flor. Para la mami, para la mami. Quiero uno. Bienvenida. Vaya. Por supuesto que sí, no. Esto es cortesía del Salvador Stort. Disfrutando en este octavo festival del mango. Claro que sí. Por supuesto. Y los niños, dinita, que se alegran bastante cuando pueden compartir así la fruta. Una verdadera delicia. ¿Cómo es tu nombre? Hola, ¿cómo estás? Todo bien. Muy contenta de estar en Echanmiche. Rica flor. Como en ese tiempo, te lo vamos a pagar nosotros. Así es. Así es, perfecto. Y falta uno más. O dos más, si quieres también. Uno para la abuela. Uno para la abuela. Claro que sí, por supuesto. Mire, estos son tiempos de cosecha. Tiempos de abundancia de mango. Sí, todos los días. Mire, y usted, según su experiencia, lo que usted recuerda, el mango siempre se ha dado en abundancia en El Salvador. Antes era más. Ah, bueno, es lo que ahorita en la actualidad. Hay mucha, mucha variedad de sabores, ¿verdad? Ajá. Y usted conoce algunas clases de mango, como panadés. Sí. ¿Cuál les recuerda a usted? Bueno, este, en mi casa tenemos un mango, hay mango manila, mango de mi país, ajá. También el panadés, muy poco se ha visto ahí después, ¿verdad? El panadés, el manila. El manila era anteriormente, ¿verdad? Ah, vaya. Y usted, usted mencionó otro. ¿Cuál mencionó? Ay, mango cuma, que es muy rico, va. Es el más, que es larguito. Ah, sí, larguito. Ese tenemos uno ahí en la casa. Ah, sí, delicioso. Es bien dulcito. Ay, sí, rico. Una delicia, ¿verdad? Sí, sí. Y aquí está Sandrita poniéndole vida a la flor. ¡Guau! Mire, en menos de siete minutos, Dinita, en menos de ocho minutos, preparó ya cuántas flores. Quiero ver, dos, tres, cuatro, cuatro, creo. Gracias. Sí. Cuatro flores. Y falta una más, falta la de la abuela, esa va a ser la más grande. Aquí, Sandrita, parte de cero. A dólar y a unos cincuenta. A dólar y a unos cincuenta el manguito, por supuesto que sí. ¿Quieres un manguito? Claro que sí. ¿Quieres un manguito? ¿Quieres un manguito? Aquí está el manguito, una delicia, una verdadera delicia. Y Sandrita, dándole forma, aquí captando el proceso. ¿Verdad que sí? ¿Te gusta cómo hacen la flor de mango? Sí. Pero sobre todo... Pero sobre todo comérsela, ¿verdad? Bueno, comérsela. Bien rico comérsela, ¿verdad? Eso me llega. Es que mire, no hay mejor respuesta que esa. Excelente respuesta. Y aquí la abuela muy sonriente. Y la mami. Y viene la nueva flor. Ya terminadita. Y Dinita Viera, ¿qué comparte? Claro que sí. Gracias. Verdadera delicia. Eso es, que viva el mango. Claro. Éxitos. Y dos más. Dos más. Hola, ¿cómo están ustedes? ¿Disfrutando un poco de la tarde por acá? Sí, un poco. Ha estado lleno, ¿verdad? Un poquito. Un poquito, pero muy bien. Rica la tarde. Rica la tarde, eso es. Unos sin chile. Unos sin chile y otros con todo. Ja, ja, ja. Guau. Mire qué práctica de Sandrita. Gracias. Qué práctica. Uno más falta, ni a Sandrita. Y viene la última flor del mango. Saludos cordiales para todos nuestros compatriotas. Ustedes son de acá. Sí, acá sí. Así que pueden venir ahí, Chanmichen, con bastante frecuencia. Pues, a veces no por trabajo. A veces no queda tanto tiempo como uno quisiera, ¿verdad? Sí. Pero cuando se puede dar una escapadita. Pues, se da con gusto. Y relajarse en la piscina. Olvidar un poco el trabajo. Así es, porque mañana es lunes. Mañana es lunes. Y no hay perdón. Día de clases, día de trabajo. Sí. Así es. ¿Es de clases? No, ya no trabajo en casa aquí en mi escuela. Ah, ¿en mi escuela? Ah, qué bien. Ah, vaya. Entonces, anda cerca de la educación ahí. Sí, para los días de clases. Sí. Ajá. Ahí están ellos. Ah, vaya. Está cerca de sus niños ahí, viéndolos. Perfecto. Esto es el Salvador Stores en el octavo festival del mango de Itaviera. ¿Y qué se nos hizo? Están preparando una flor desde cero. ¿Qué se nos hizo, Sandrita? Están preparando desde cero. Ah, sí, desde cero. Se puso el palito, lo peló y ahorita falta lo último ya. 60, amor. Y aquí está Sandrita como excelente vendedora. Esta es la última. Una verdadera delicia, Dinita. Así que con esta nos vamos despidiendo. Entero. Sandrita demostrando su arte. Mire, Sandrita, y cuando usted no se encuentra acá, ¿por dónde se le puede buscar para comprarle mangoes? No, no trabajo de mangones. Ah, solo es la temporada. Es la temporada. Ah, vaya. Pero siempre se hace, siempre se hace. Siempre el mango. Siempre. Siempre. El bien de la cosecha se hace más de uno. Siempre. Pero, ¿dónde se les puede comprar, digo, para que las personas se acerquen y pregunten? No, siempre, siempre. Ah, siempre, por acá. En Ichan Michan. Así que para los amigos, para que puedan acercarse. Sin chile. Sin chile, con chile. ¿Qué vale, nenito? Hola. Así que con estas imágenes. ¿Qué vale uno de esos? Por el momento nos vamos despidiendo. Para regresar en breve con más. Y será hasta la próxima. Hasta luego. Gracias. Saluditos y bendiciones para todos. Saluditos y bendiciones para todos. ¡Gracias! Gracias por ver el video.